Hola hola amigos, pues recientemente habían dado a conocer previamente en diferentes medios que la fecha de estreno de Hexatlón sería el 20 de agosto por lo que Reto 4 Elementos cambió su fecha del 27 de agosto al 20 esto con el objetivo de competir directamente con Azteca 1, pues ahora han dado a conocer que la fecha de ambos reality se adelantará al domingo 19 de agosto. Esta información aún no ha sido confirmada por las redes oficiales de Hexatlón y Reto 4 Elementos, pero esto lo harán con el objetivo de cautivar al público desde el fin de semana. Y otra gran noticia se dio a conocer, esto es que posiblemente la isla la tendremos de regreso y esto con el objetivo de turnar primero teniendo Hexatlón y posteriormente teniendo a la isla, siendo este último un formato más parecido al de Reto 4 Elementos. ¿Qué opinan amigos? ¿Qué les parecería ver estos grandes realities? Ahora si las grandes televisoras nos estarán consintiendo de una manera increíble. ¿Cuál de los tres será su favorito? Recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para más videos. Esperamos les haya gustado amigos y hasta la próxima.